No puede ser que decidiste marcharte de aquí Que lograste olvidarte de mí Dejando nuestro hogar solitario Convirtiéndome en tu pasado Y yo, hoy me opongo en dejarte escapar Porque vivir contigo es lo normal Y mi vida no es vida si tú no estás mi ni nada Lo tengo que hacer para poder obtener Tu corazón, tu atención, tu amor y tu querer Y ahora porque estoy desesperada Y aunque sé que me he fallado Sigo muy enamorada Porque Piso mi igual